Estas escuchando en vivo y en directo DJ Sashemini desde Buenos Aires, Argentina para OS. Bueno, si vienen todas las canciones que a dos te gustan, las puedes escuchar en vivo y en directo, mandanos un chat con el nombre de la canción que más te gusta y nosotros la vamos a pasar en vivo. Bueno, esta es One Direction con Story of My Life. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Elisa, así me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Un sábado en la balada La gente empezó a danzar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, 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 assim você me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, 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 assim você me mata Ai, si yo te pego Ai, si yo te pego Ai, ay, si yo te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, si yo te pego Ai, ay, si yo te pego Ai, si yo te pego ¡Vamos! y 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!